¿Te atreverías a manipular un animal tan grande como este? Pues yo sí, y es que este bello animal se conoce como mil pies de bandas amarillas y esto se ve a la forma de sus segmentos corporales que parecen estar conectados por unas bandas anchas y amarillas, obviamente. Esta especie es originaria de América del Sur y pueden crecer hasta 10 centímetros de longitud y tienen entre 20 y 25 segmentos corporales. A diferencia de otros 100 pies, este no utiliza cianuro como mecanismo de defensa, pero sí utiliza unas glándulas o veríparas para disuadir a sus depredadores. Se reproducen por medio de huevos que las hembras depositan sobre la materia orgánica húmeda y como dato curioso, la secreción de los mil pies actúa como repelente de insectos para algunos animales. ¿Te preguntarás si son capaces de regenerar sus patas? Pues sí lo hacen y es una especie muy importante porque ayuda a descomponer materia orgánica y mantiene la calidad del suelo. Y si te gusta este video, dale like y comparte.